El Teatro Velasco ha acogido el concierto de la Espartera en el tercer día de la Semana Flamenca de Alhama. La artista se ha dejado la piel sobre el escenario y en el patio de butacas, animando al público a participar activamente en el espectáculo. La Espartera ha sabido transmitir su alegría al público y ha arrancado de su asiento a la alcaldesa Mariola Guevara para participar en el espectáculo. Desde que se ha levantado el telón, el buen ambiente y sobre todo la música han sido los protagonistas. Toda una vida me estaría contigo. Y no me puede que pueda, y no me disculpa, pero no me disculpa, pero no me disculpa. ¿Tiene que estaría contigo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A la hora me he dicho que iba a salir de palme y que ya han falado Y una que debe salir la primera Pero escucho, buenas noches Me voy a mirar la semilla en el pasillo Estamos aquí para pasarlo bien, ¿no? Esto es algo bonito, gracioso, agradable Vamos a preparar por un bombero para hoy Y aquí estamos todos para divertirnos Olé, mírame, amigos, si no se pierde una Por lo tanto, quiero que cantemos, que disfrutemos Que cosas de... Ya hay Pero esto es para reírnos parecido hoy en miércoles Está el sábado sabriete y era también colegio Que también vale Pues sí, hija, pues ya está Si yo te digo Oh mi, oh ma, cada día te quiero más Oh mi, oh mi, oh mi, oh ma Oh mi, oh mi, oh mi, oh ma Oh mi, oh mi, oh mi, oh ma 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 Oh mi, oh ma Oh mi, oh mi, oh ma Todos los días te quiero más 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 Los tenemos a tope, los tenemos a... Miren el aplauso que entre ellos. La temporada que viene vamos a riar un U, no que U. La partida y sus palmeras. Qué odia. Cobraba el correo justo, pero lo vengo a salir. Eso también lo digo. Bueno, familia, vamos a hacer temita. Yo tengo una cansante que me vuelve loca. Así que vamos con mi María Jiménez. ¿Os parece bien? Mi María Jiménez y este... ¿Se acabó? Sí. Vale. Vamos, te voy a disfrutar. Aquí que me da más gusto, si te digo. Hay que me gusta así. ¡Oye, oye! ¡Najípedes! Sí. Oye! ¡Najípedes! Y ahora ya quieres amigos y tu maravillo es mí Aunque sea una supercena, cuando tu cría no me quedó Y cuando te quedo, te quedo, mi amor se fue con los años Y a favor, aunque yo me lo prometí, no fui Por lo tanto en el sufrido y en el cielo, sé que en la fría y en el sol En el sol frío, aunque no olvido, no fue En el sol y todo el mundo me quedé, a recuperar un poco de ser Como un hito que te quería, y ahora ya Y ahora ya, y cuando es solo, esto es el palacio Y ahora ya, y ahora ya, y ahora ya Y ahora ya, y ahora ya, y ahora ya Y ahora ya, y ahora ya, y ahora ya ¡Vamos! 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 ¡Vamos!